Bueno amigos, buenos días desde mi nuevo refugio. Incluso desde aquí se oye el ruido. Estoy muy cerca de un sitio que os enseñaré. Ya puse un vídeo hace tiempo que está hacia el sur, hacia el sureste de aquí, que es la ermita de Balme del siglo XIII, ordenada a construir por el santo rey Fernando III de Castilla y posteriormente de León, el reconquistador de la plaza de Sevilla, de Ispaliz. Bueno, hoy quisiera seguir, continuar con un vídeo hablando de chanters y chanterites. Bueno, vamos a quitar el protector, el reed protector. It is very necessary, this accessory. Porque protege, bueno, después haré un vídeo en inglés, ahora lo voy a hacer en español. Bueno, vamos a ver. Este es el Macallum MCC-2 Solo, timbrado en 472 a 474 hercios. Habitualmente estoy trabajando en los últimos tiempos, un segundo, porque lo voy a traer y os lo voy a enseñar. Bueno, decía que últimamente estoy trabajando mucho con el Macallum de madera, el Macallum Gandhi, diseñado por el gran gaitero Bruce Gandhi y fabricado por Macallum. Bueno, este chanter tiene, para mí, tiene una disposición... Está timbrado, perdón, está timbrado en 480 hercios, tiene más timbre que este. Ambos son excelentes chanter. Yo con este, estoy con el de madera Gandhi, estoy súper encantado. Aquí estoy usando ahora una payeta que ya estoy trabajando bien, Sheffert, de dureza media, y que no he raspado, ni limado, ni nada, porque... Perdón, de dureza easy. Porque Sheffert tiene 4 niveles de dureza, no 3, sino que la easy de Sheffert... Voy a usarle el rig protector, el protector de payeta. Vamos a ver la easy de Sheffert. Sheffert las tiene timbradas, las tiene con su firma. Las easy equivalen a las medium de David Chesney. Aquí estoy utilizando una medium de David Chesney, sin limar. Esta no está en absoluto limada. A algunas, digan lo que diga, quien lo diga, a algunas payetas, a veces, a algunas Chanterits, es necesario pasarles algo de... Para ponerlas un poco más suaves, un poco ligeramente más suaves. Hay que pasarles... O papel sandpaper, papel de lija fino, muy fino de grano mil, aproximadamente, o una cuchilla, que hay que saber manejarla muy bien, para hacer unas mínimas raspaduras. Bueno, en este caso, todavía no. ¿Qué me ocurrió ayer? Pues bueno, ayer me ocurrió... Llevaba varios días, ya notando, notando, que, bueno, esta es una de las cajas que tengo, para guardar las payetas, y concretamente, aquí tengo la David Chesney, que... ¡Murió! Que quebró. Yo ya llevaba notando, en este Chanter, en este Chanter, notaba, que esta Chanterit, me hacía, me rasgaba, me rasgaba, mucho cuando pasaba, por ejemplo, de la High A, a la Low A, ¿eh? Haciendo, a lo mejor, una G, Strike, o lo que sea, o, por ejemplo, en la G, hacía al... La G notaba, cuando hacía un Strike, o una Grace Knot, notaba que rasgaba, chillaba, no estaba correcta. Bueno, sobre todo, cuando pasaba, de la High A, a la Low A, y yo lo atribuía, en principio, a que como estoy usando, estoy siempre usando, el McCallum Gandhi, que tiene los agujeros, más confortables, lo atribuía a eso, pero bueno, me he dado cuenta, que la payeta, la Chanterit, a pesar de que no es vieja, esta no es una Chanterit vieja, esta no le he dado mucho uso, pero, pero ayer, con la lupa en casa, ya, pude ver, que está quebrada, entonces, cuando una payeta quiebra, este no es el sonido, que debe hacer una payeta, una payeta debe, debe estar ronquecha, debe empezar, con un gorgoriteo, no está del todo destrozada, pero esta payeta, ya no funciona bien, por tanto, hay que dejar de usarla, y ahora empezar a domar, la nueva, David Chesney, de dureza media, esta todavía tengo que ver, si la tengo que introducir más, o sacarla algo, porque bueno, este Chanter, estaba con las cintas, para la otra payeta, entonces, cuando cambiamos, de Chanter Read, tenemos que adaptar, bien, el Chanter, poniendo más cinta, menos cinta, o bien, introduciendo, o subiendo, bajando, o subiendo, la altura de la posición, con hilo, en su asiento, poniendo más hilo, y subimos, quitando hilo, y bajamos, introducimos más, en su asiento, y así, controlamos, el timbre, el pitch, de nuestras notas, bueno, también hay que humedecerla, cuando el tiempo está seco, y, una Chanter Read, suele tardar, aproximadamente, desde una semana, hasta cuatro, en hacerse, a nosotros, bueno, vamos a ver esta, que tal suena hoy, fuera del Chan, fuera de la gaita, esa es nueva, completamente, la voy a humedecer, un poquito, porque hace una temperatura, hoy hace, temperatura seca, antes me hacía un brrrr, me chillaba, y hasta ya no chillé, bueno, veo que la, la I, vamos a, vamos a empezar, con una I, parece que el timbre, es bueno, quizás, deba corregir, repito, algunas, poner más cinta, o menos cinta, yo creo que la I, está bien, creo, no lo sé, otra cosa, es bueno, No la veo demasiado alta, quizás tenga que bajarle un poco el timbre, pero bueno, a lo mejor corrijo un poco la D, la C, no lo sé, voy a ver la C ahora, sí. La D, voy a hacer la Si y la Di. Quizás tenga que corregir un poco la C, un poquitín, un pelo, no quiero hacer el vídeo aburrido, un pelín, ya me he pasado, lo he hecho demasiado. No quiero ponerla demasiado flat, demasiado floja. Ahora está mejor la I. Y le he puesto un pelín más la cinta, dejando menos libre el agujero. Bueno, yo creo que las notas de la mano superior, que son las más, las que tienden a estar más altas. Yo creo que no están mal. Bueno amigos, esto va de Chanters y de Chanter Ritz, o de punteros y payetas. A mí me encanta hacer estos vídeos por el mero hecho de compartir mis experiencias. Experiencias que a la vez he adquirido de otros que se molestan, bueno, se molestan no, disfrutan haciendo vídeos como este que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que la mayoría están en inglés, entonces yo hago este en español y quizás haga después otro en inglés. Debo decir que los Chanters McCallum, yo estoy encantado con ellos, encantadísimo. Este es el MCC2 solo para una persona que como yo se llama solo, o sea, es para solista, no es para banda, porque el timbre 472 a 474 hercios es bueno para tocar en solo. Hay temas como, por ejemplo, el de la muerte no es el final, que voy a intentar tocarlo hoy, con este Chanter. Ayer lo toqué con el Chanter de McCallum Gandhi, que bueno, tiene también un timbre, sinceramente, es, vamos, es... A mí me encanta, voy a hacer el vídeo aburrido, quizás, no sé cómo proteger este... Ah, lo que quería decir, que es más importante, es que, de este vídeo, cuando introduzcamos, porque la Chanter que está rota, está rota no por el uso, porque ya digo que no le he dado mucho trabajo, muchas horas, no. No, es que seguramente, en algún momento, cuando la he introducido en la gaita, le he dado un roce más fuerte de lo debido, porque a mí a veces me tiembla el pulso, bueno, y a cualquiera. Entonces, quizás le he dado un golpe y ese golpe ha quebrado, esta parte es muy delicada y tiene, según bien la lupa, además lo noto aquí con el dedo, tiene en uno de los extremos de las hojas, tiene una rotura, está rota, está quebrada, aunque no se ve a simple vista, pero con la lupa sí se ve. Entonces, decía que el Chanter, el Gandhi, es una maravilla. Aquí, ya os digo, repito, estoy usando una Sheffert, pero bueno. Aquí quizás tenga que poner la nota D, bajarla un poco. Y las notas de la mano superior. Bueno, quizás tenga que domarlo un poquito más, el caso es que, bueno, este Chanter, claro, tiene más timbre, tiene 480 Hz, suena más alto, para entendernos. Bueno, pues, este vídeo quería, y cuando le ponemos el protector, también con suavidad, sin rozar los bordes de la Chanter Raid. Bueno, amigos, feliz día y voy a seguir tocando, ahora voy a seguir entrenando con la gaita, a ver si soy capaz de tocar la muerte, no es el final, usando el MCC2 solo de McCallum. Poli.